Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos directamente a abrir alfapacks de la cuenta del señor Dovarroinen, ¿vale? Del señor... pues no sé cómo se llama... Héctor, Héctor, creo que se llama Héctor Así que nada, vamos directos, me ha dicho que habrá solamente uno de estos packs Creo que puedo abrir hasta tres, pero bueno, vamos a abrir solo uno Y ojo, ahí está una skin bonita para la Vector, perfecto, pues ahí tiene su Vector Y nada, vamos directamente con estos 50 alfapacks, que ya sabéis que es el mínimo para las aperturas alfapacks Que por cierto, a lo mejor dejo de hacerlas o de por lo menos hacerlas tan asiduamente Sino que las sale únicamente cuando pida cuentas o bueno, no sé, ya veré, de momento... Nada, seguiremos haciéndolas, ¿vale? Así que nada, vamos allá a ver qué le toca Me decía por aquí que le gustaría que le tocase, aparte de un Black Ice, obviamente un camo gris, ¿vale? Cuidado porque quiero un camuflaje gris de Black Bear, ojo Toma ya ahí, tienes tu... Mierda Un camo gris de Black Bear que se llama Florido, ¿vale? Porque dice que su grupo se llama así, esta cabeza está muy guapa Así que nada, vamos a ver si le damos suerte y le toca a ese camuflaje que es común O sea, la primera vez que me piden un camuflaje común Joder, lo he picado, tío, no lo puedo creer Y luego dice que le mande un saludo a su amigo Ruben y al armenio tonto Sayat Pues un saludo a ambos, un colega armenio, ¿eh? Armenia tiene que ser un país estupendo, tiene que molar bastante, digo yo Vamos allá, un saludo a Miguel, pues un saludito Armenia es un país que ha sufrido, tengo entendido, bastante estas últimas décadas Pero creo que ahora se está bastante bien ahí Uh, congelados aquí para Jägger Y nada, bueno, hablo desde un poco desde el desconocimiento, ¿eh? O sea, que tampoco os fiéis de mi rigor histórico porque es bastante nulo Vale, vamos allá Florido, ¿no? Para Black Bear, creo que es uno que es para la Scar, si no me falla la memoria de Black Bear Y creo que es uno que es así como blanquecino, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé 100% Bueno, vamos allá, de momento Le estamos sacando cositas bastante, bastante, bueno, bastante estándar, digamos Vale, wow, wow, wow Joder, ese puto que es un placer, wow No, en el fondo es OAU, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronunciará Maleza para la escopeta Eh, molaría más o que Black Bear tuviese escopeta ¿Lo habéis pensado alguna vez? En plan, Black Bear con las PAS, ¿vale? Uh, la cabecita aquí de Vanna Black Bear con las PAS y... Ojo Oh, esta es muy bonita, la de tentáculos Esta pistola me parece preciosa Para... Para... Además que no tiene hielo negro esta pipa O sea, que estos son los mejores camos que te puede tocar Pero de hecho, una SPAS para Black Bear Madre mía, aquí la gloria Eh, con el escudo Es que molaría muchísimo, eh Plan, entrar con el escudo Molaría mazo Bueno, Pedro, ahí, mi amigo Pedro Me ha tocado en un amuleto Y nada, vamos a seguir por aquí dándole caña Tenemos un puñadete de cuentas Que tengo muchas cuentas por abrir Esta de hecho creo que me escribió O sea, para que os hagáis una idea Estamos publicando esto el día 23 Y... bueno, no, el día 23 no lo estoy publicando Bueno, lo estoy publicando como... A lo largo del 23, 24, 25, vale Eh... y... Ojo, ahí está de chocolate Está guapa, eh Bueno, realmente lo estoy grabando el 23 Y esta persona me contactó el día 8 O sea, que ha pasado casi un mes Vale, desde que he podido abrir su cuenta Hasta ahora Para que os hagáis una idea de lo que tardo en abrir alfopax Hay gente que me escribe muchas veces Y es como... calma Calma, calma Bueno, el camuflaje se para las famas Que es como si le hubiesen puesto el jersey de mi abuela Vale, alarma Y bueno, ahora, claro Tienen en cuenta que ahora están guays los camos Porque vamos a poder combinarlos, ya sabéis Con las mirillas de colores Mira, le ha tocado la cabeza Y la skin de la Ivana Como le toca el uniforme ese moradito Tiene la skin completa Vale, la cabeza de dupli Pero eso puede ser más desgraciado que yo Todo lo que le está tocando guay está duplicado Eso es que nuestro colega lo tiene todo Vale, la D-Guildo Observador Esa skin es muy bonita, eh En el fondo En plan... está muy guapa Y... vale Quimera por ahí para Montagne Y nada, lo que... No me acuerdo ya lo que os estaba diciendo Pero bueno Pues eso, ¿no? Que os quiero mucho Vale, Guerra Fría de Vietnam Ya me contarás tú Por qué el de Vietnam tiene un color de desierto Cuando Vietnam precisamente un desierto no es Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No vamos a poner en cuestión Cómo se llaman los camuflajes Porque ese se llama lluvia ácida Y tiene sentido Pero el otro... Será... Tío con suerte Qué suerte tiene mis subs De verdad La R4C con hielo negro Tío, pero qué suerte Le toca la de Gloria y luego el hielo negro Y es que no me lo puedo creer Tío, qué potra No lo celebro en exceso Porque bueno, ya sabéis Que me he roto el pecho En plan... No me lo he roto Pero tengo un dolor de pecho brutal De un golpe que me di Y de verdad que me duele mucho Si me meneo, eh De verdad, si me muevo En plan, si hago ahí me duele O sea, horrible Estoy... Estoy prácticamente para... Para que me entierren ya O sea, me abren una caja de madera de pino Y me meten dentro O sea... Fatal, pero bueno Aguantaremos, ¿vale? Si algún día veis que dejo de subir vídeos Es que me he muerto, ¿vale? Bueno, vamos para allá Con casa de acción Qué guapo Oye, qué guapas Esos skins que te están tocando Y eso Bueno, si algún día dejo de subir vídeos No es que me haya muerto Me he muerto el día Que deje de hacer directos Porque hago más directos Prácticamente que vídeos Así que cuando deje de hacer directos Preocuparos Uh, por aquí La era de Francia Precioso Esa skin universal De las más bonitas Por no decir la más bonita Bueno La más bonita de... De... De estas que son en plan Como camuflajes normales ¿No? Digamos En plan Verdes Desérticos Cositas de estas, ¿no? Vale, vamos a seguir Madre mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡PlayStation! ¡Que puedes! ¡Vamos! Gracias Bueno, no nos ha tocado de momento El Black Bear ese Que estamos buscando Y eso es mala señal, ¿eh? Porque es que es un camuflaje común O sea, estamos pidiendo un común Al juego Porque claro, también Bueno No, demonios Tendría que tocarle Es común ¡Vamos! Nada, le toca la diplomacia Aquí se viene Se viene la skin que buscamos Bueno Se viene la luna de invierno Que todo el mundo sabe Que es diferente a la luna de verano Vale, continuamos Professional Vale, la frost por aquí Pizarra gris Pizarra grisácea Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos A ver qué toca Joder, macho Yo no sé por qué Hay veces que la play se queda ahí Como pillada Abriendo una fapa Let's go Vale, este es muy bonito El riesgo para la salud Para el lion Es muy bonito Para los que no tengamos En mi caso Por ejemplo El camuflaje de Predator Que yo creo que es el más bonito Para el lion Pues ese está guay Que lo tenía Sí Pero mi cuenta Se fue a la mierda Así que Ya sabéis que me la permabanearon Y si no sabéis por qué me permabanearon La cuenta Pues para eso están los directos Para enterarse de este tipo de cositas Que en los vídeos Pues no cuento Porque no viene a cuento de nada Las cosas más profundas De mi índole personal Las cuento únicamente En directo Que ya sabéis que ahí Estamos a full siempre Todas las tardes Hora española Obviamente Aunque Cuando estéis viendo este vídeo Lo más seguro Es que vayamos a cambiar El horario a nocturno Lo que quiere decir que Para toda España Será por la noche Y para prácticamente Toda Latinoamérica Será por la tarde Oh Juego por ahí Argumento sólido Para el termite Que está bastante bonito Esa skin Y seguimos por aquí Y no sé que ha sido eso Pero creo que no chido Y bueno Vamos con la siguiente cuenta Vale Estamos por aquí En este caso Con la cuenta De Anastasia XD Que por cierto Tiene un canal de YouTube Me dice por aquí Así que si queréis Echarle un ojo Pues eso Anastasia XD No tiene mayor historia Un espacio entre XD y Anastasia Vamos a ello por aquí Y vamos a ver Que saluditos me pide Mientras abrimos Los primeros packs Espérate que viene Yero Negro Uy Esto Eso es épico Madre mía Bueno Decía que se podía Mandarle un saludito A Subceba Fixu Chris y Christopher Así que un saludo Para ellos tres Y luego También decía Que si le toca Un Yero Negro Pero para la MP5 Uy Que curioso Esa moneta Para Perdón La MP5 La R4C Que es el fusil de Ash Vale La MP5 es el subfusil De Dock y Rook Vale Rook Rook Como queráis llamarlo O para la L85 Es decir Para el fusil de Sledge Y de Thatcher Que regala Un Elite Vale Así que si toca Alguno de ellos Pues ya sabéis Anda Toca linda Lo de Almería Si toca algo de esto Pues ya sabéis Que aquí a un futuro Hablaremos de regalar Un Elite Porque no sé Si regalará Un Elite Al mundo O a mí Porque no está Muy claro En el email Pero bueno Vamos allá A ver que sale Por aquí Bueno a mí no sé Que Elite me voy a regalar Porque los tengo todos Pero no pasa nada Por aquí Opulencia forjada Para la CZ Imagináis pronunciar eso Sin vocales Bueno Vamos a ver A ver si sale Un llorito negro Para que salga Un sorteito Estaría guay Porque siempre Todo el mundo Que se anima A intentar regalar Algo tal Con los Alpha Packs Nunca toca nada Siempre Las cuentas que piden Que toque No toca Y las que no piden Le toca de todo Es que no falla No falla Vale Venga Continuamos Alpha Pack Azul I'm Blue Peligrosas Peligrosas son Las mañanas de los lunes No sé si que es peligroso Vale Por aquí El Sapiens Este Perfecto El más bonito Lo que todo el mundo Está deseando Vale Universal De eso no nos vamos A quejar Por aquí seguimos Triple Hélice Nada Del otro mundo Continuamos De momento Bastante común Mucho común Mucho texto Mucho común I don't like it I don't like it Venga Continuamos Pues nada De momento Por aquí nada Y venga Seguimos Operaciones Operaciones Nocturnas Esto es lo que hablábamos El otro día En un directo Que las skins Nocturnas Al final En plan Están bien Porque estamos Hablando del tema De la mimesis Dentro del juego De como camuflarte Y tal Y bueno Las skins Que son negras Suelen ser buenas Pero al final Las mejores Son las marrones En este juego Porque casi Todas las paredes Son marrones Entonces cuanto más Marrón Anaranjada Sea la skin Marrón claro Y tal Mejor Así que Tened eso En cuenta Vale La AUG de Orión Que yo no sé Porque ¿Quién será Orión? ¿Sabéis? Dios santo Yo llego en comedia Chavales Venga Seguimos Oye No me lo puedo creer Que no estoy tocando Nada épico Al menos Yo que sé Dame algo ahí Vale Gracias Jesucristo Vamos El AK-12 Lleno negro Que suerte Yo quisiera Yo tener Maldito AK-12 No para el Fuce Porque al Fuce No lo toco Ni con un palo Con el AK-12 Pero para el Ace Porque es que el Fuce El Fuce con la ligera Es que es mucho mejor Fuce con la ligera Lo veis En mis directos Lo veis como hago Wildbands con él Es que va solo Ese arma va sola Y bueno A ver No me acuerdo Si Fuce cambia Sus mirillas Creo que no Que Fuce sigue teniendo Las mismas mirillas Entonces Bueno Le ponían Ya no lo sé Si al Fuce Le cambia las mirillas Hablamos Va a jugar con él Con el AK-12 Si no le cambia las mirillas La ligera va a seguir Siendo su mejor arma A no ser que la dan Como la finca La finca antes La ligera Era la leche Pero era leche Y bueno Sigue siendo muy buena Porque no la han tocado Pero claro Como subieron Las piernas Se llama No sé como se llama Su arma Pues Pues bueno Ahora compite Contra la ligera Y estoy ahí La finca siempre dudo De si llevarla con la ligera Con el fusil Al final el fusil Parece siempre más cómodo Y como que impacta mejor Pero Bueno Ojo Legendario Uuuh Excavadora Para Blackbird Que guapo Está ese skin Mola muchísimo A mi el otro día Me tocó ahí en directo El casco de obrero Ojalá me tocasen a mi Yo quiero las skins Antes quería Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado mucho más La ropa y los cascos En este juego Pero últimamente Quiero skins La verdad De arma Vaya O sea que A ver que tal Vale Chibi Castle Casa Chibi La pistola La pistola de juguete No todos los días No todos los días Van a ser buenos No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Soy un desgracio Soy un desgracio Ya está Tráidmela ¿Dónde está mi medalla De desgraciado? Tráidmela Bueno por lo menos Lo están tocando universales Algo es algo Algo es algo Vamos a ver la vida De forma positiva Vale Hay uniformes negros Que quieras que no También molan un montón Porque te camuflas Pero Pero lo he dicho Los uniformes negros Desde que quitaron Los mapas nocturnos No son tan útiles Pero bueno No pasa nada Vale Quimera Esto se está acabando Esto ya se agota Perfecto No épicos Pero sí legendarios Legendarios Todos los que tú quieras Me están tocando Profesional Que suelen ser cositas bonitas Ah y ese es muy bonito De jeslandes Vale vamos con otra cuenta Bueno última cuenta Creo que esta va a ser la última Porque tiene muchos alfapacks Del señor abocado Que bueno Por aquí tiene 4 El mute protocol Que me dijo que abriese Vale Bueno decía que tenía 2 Pero ha conseguido 4 Así que vamos a abrírselos Y luego dice Que bueno Un saludito para él No que es Julio Julio Flores Pues un saludito Y a su hermano Emilio Flores Me encanta cuando los hermanos Juegan a los mismos juegos Y demás Bueno la cabeza de mira Porque la verdad es que es algo precioso Vamos yo por lo menos lo hacía con mi hermano Y lo sigo haciendo a día de hoy De vez en cuando Vale Uy está guapo Un uniforme de mute A mí no me ha tocado Un uniforme de mute En el evento Y está guay No me compré todos los paquetes No me compensaba Vale Y del campo de Vigil Que también está muy chulo Y además Vigil No tiene camuflajes muy bonitos Que digamos Y por último La cabeza de Capcom Pues bastante bien Bastante bien Bastante bien Y nada Vamos con estos pedazos De 78 Alpha Packs Que vamos a acabar Bueno con ellos Van a ser los últimos Hola Guapo este ¿no? Pero dos son Uy malo un montón Ese camuflaje No lo conocía Y uy Como siempre me he dejado Lo del directo puesto Siempre me pasa chicos Perdona Que he abierto Que estoy grabando esto En días diferentes Y pasa a veces Vale ya estaría Let's go Llevo la cabecita de Frost Para la ligera de Fuce Para cuando ¿Qué pasa últimamente? Yo no sé que ocurre Que todos los primeros Alpha Packs que abro Son Hola Qué guapo Un montón este ¿eh? Me se mueva mucho De la UMP Madre mía Es que estoy oliendo El hielo negro En la cuenta de este chico La estoy oliendo Es nivel 153 Platino 3 Toma la rima Y Y podría ser que ya tenga algunos Vale Trafalgar para la SMG Ay Adoro la SMG Soy súper fan De hecho en estos últimos directos Que me estáis viendo jugar Cada vez que cojo la SMG Es que es la explotación de cabezas enemigas De verdad Qué bien se me da esa arma Estoy súper contento Estoy por hacer una guía Solo de cómo Demonios usarla Tendría que analizar Como la uso Pero igual hasta la tengo Vámonos Llenito negro Por ahí Para la KD Fuce Let's go Esa es la buena Vale por aquí Alto negativo Sangre negativa Ja 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 Chaquetilla para la escopeta Yakal Mira Y Amaru Vale Bueno La escopeta de Amaru Que No sé hasta qué punto Ya me Es que Uela Este Sencillito La escopeta de Amaru Antes molaba llevarla Pero ahora no sé hasta qué punto Merece la pena llevarla Mira dos Para que elija Para las Porque claro Como ahora abre las trampillas Con el propio Garfio No sé No sé Yo creo que sigue mereciendo la pena Porque al final Lo que lleva de fusil Es una ligera Que tiene muchas balas Y se recarga rápido Así que Vale Perla Oye Están siendo muchos épicos Y podrían ser todos hielos negros Y no está siendo así Por favor Por favor Para la cuenta de Julio Que igual No sé si compartirán cuenta A lo mejor comparten cuenta Yo por lo menos Cuando jugaba con mi hermano De joventuero Compartía cuenta Con él Compartía cuenta con él Y De hecho En Rainbow Six Llegamos a compartir cuenta Pues no sé A lo mejor está en Rainbow Six Llegamos a compartir cuenta No No Llegamos a compartir cuenta Él tenía la suya Y yo la mía Tendría que ver Cómo está la cuenta de mi hermano Algún día se la abro La vemos aquí en directo Tendría que estar guapo En un En un vídeo A ver qué tenía él Y con qué jugaba Van abriendo la cuenta De un noob Que es mi hermano Venga Continuamos Camuflaje de Quimera De La fama es esa Que no está mal Oye Es bonita No vamos A negarlo Es una skin Preciosa O las por aquí Para la FMG Ese ¿Sabéis qué pasa? Bueno es que Bueno yo he sido muy Call of Duty ¿Vale? A lo largo de mi vida Yo he jugado muchos Call of Duty Me he viciado mucho Call of Duty Hasta que me di cuenta De que son unos juegos De mierda Y las cosas como son Este último no está mal Pero aún así Son juegos que no están A la altura Y Y la verdad es que Para los más Call of Duty Cuando veis la FMG Si habéis jugado Modern Warfare 3 O sea Seguramente Tembléis Tembléis Porque Madre mía Lo rota que estaba Ese arma En ese juego Vale Decimos por aquí Era una cosa Descarada O sea Es que Mátalos con los ojos Cerrados Uy Sofía Mecanismo De no sé qué Ahí bien bonito Esa skin toca bastante Dentro de lo que cabe O sea que Que not bad Y además no la tenía repetida Que ya con eso Nos podemos dar con un canto A los dientes Vale Esa me encanta Para Uy Que ha sido Ay no sé que ha sido Pues tendremos Bueno es que ahora No puedo verlo Habrá que pausar Va a tocar pausar Ahí el vídeo Porque ha sido un épico Y no sé qué demonios era Que se ha ido Me he quedado Sin caer al botón Que no es Que rabia Bueno en medianoche No había visto Esa skin nunca De mute O sea que Interesting Será de las nuevas O eso O que no ha tocado En las 4 mil alfapals Que habremos abierto Ya en el canal Porque si no Continuamos Vale Val Valve Para la pena venta Por cierto Nerf a Dock y Rogue No sé qué pensáis Pero el nerf De Dock y Rogue Se cargan esos personajes A mí siempre me han encantado Me han parecido Dos personajes de la hostia Y ahora se van A la mierda Con el nerf Porque ahora ¿Quién cojones va a querer Coger su arma Si el lesion También tiene a Koch Por ejemplo O no sé Qué más personajes Tienen ahora a Koch Pero vamos Teniendo lesion Es un poco de tontería Cogerse a Dock Y a Rogue Vale Continuamos Artillería anárquica Para la E-Land De las skins más bonitas Que hay en todo el juego A mi parecer Y hielo negro Para el de 85 Qué bueno Dos pedazos de hielo negros Que le han tocado ya la cuenta Uno para la K Y otro para el de 85 O sea Para 4 personajes Le ha tocado hielo negro No hay queja Y otro hielo negro Uy Me formé Kashimura 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 Para Frost Es muy buen pack opening Estamos así Haciéndolo más o menos rápido Y tal Y ameno Pero está siendo Buen pack opening Le están tocando Muchísimas cosas Vamos ya Para los As Le ha tocado Hielo negro Para la FMG Uy para la SMG Le ha tocado Cositas también O sea Que nice one Vale El hielo blanco Y ese no Es bonito El bonito es del negro Vale Sapiens No sé cuánto Bueno Le deben de quedar Bastantes alfapacks Porque también tiene Tiene bastante pasta Tiene ahí 19.000 chapas A ver 19.000 alfapacks Le quedan Pues eso 19.000 chapas 19.000 alfapacks Si es que lo hago aposta Y este hielo negro También se lo saco aposta Metropolitano Metronapolitano Vale No había visto tampoco Esa skin de Metronapolitano Está bien De Metronapolitano De Metropolitano Como me encanta Inventarme palabras En los streamings Igual Estoy aquí inventando De palabras Oye El piel de tigre Qué guapo Oye Mola mazo Hasta aquí ¿No? Me ha gustado Para la pistolita Del Lesion y de Jean Hola Tío Porque le están tocando Es guapísima Está tremenda También Mola Vale Y Nada por aquí Seguimos Seguimos Tiene que tocar cositas Tiene que tocar Tiene que tocar cositas Tiene que tocar cositas Pop Vale No Muteno Sledge Alpinu Como los lapiceros Consenación de sus muertos Vale Seguimos Joder Qué feo Es ese camuflaje Feo 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 Monty Por aquí Quimera Venga Venga Full 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 Alpha Packs La verdad es que Uh El de café La verdad es que GG Para todas las personas Que me habéis dejado alguna vez En vuestra vida La cuenta Que no habéis sido pocas GG Porque ahorrar Alpha Packs No es fácil Es una tentación Que vamos O sea Toda esta gente Que ha ahorrado Alpha Packs Si queréis podéis fumar Porque tenéis la paciencia Para volverla a dejar Vamos allá El arma de Jagger Mute Eso es una buena prueba Si puedes ahorrar Alpha Packs Puedes dejar de fumar Eso es así Es una prueba de esas La cabeza de Valkyria También Anarquía Anarquía americana En plan Full power Mix Otra vez Qué mala suerte Le están tocando Mazo de épicos Muchísimos épicos Y muchísimo legendario Le está tocando Vale Nadie quiere eso Teniendo la Kazuma Esa que la ha tocado Que es tan preciosa Y ya está Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!